Este torneo es uno de los eventos deportivos básicos de Barcelona, por tanto Sabadell cuando decidió apostar por ser sponsor de este torneo pues fue porque compartíamos muchas cosas, entre ellos los valores del deporte, de la salud y dentro del deporte, el deporte de competición, porque este sistema de valores yo creo que también es el sistema de valores que configura nuestra sociedad tibia. Me apetece ver la ilusión y las ganas que tiene la gente de venir, de que el aforo sea al 100%, de que el fan boulevard esté lleno de gente que va a disfrutar de una jornada del torneo. Aparte del buen tenis que eso ya sabemos que tenemos en los mejores jugadores del mundo, pues también las novedades como es Carlos Alcaraz que hay muchas ganas de verle en directo y bueno con mucha ilusión y muchas ganas de Sant Jordi, del buen tiempo y sobre todo de la evolución del torneo en todos los aspectos. Con muchas ganas de que sea una gran fiesta y que sea una fiesta de celebración de la vida y de la normalización de la misma. Creemos que con este tipo de torneos y con este tipo de iniciativas que nos aúna todos en esta ciudad mirando hacia el futuro, eso es muy positivo para todos. Muchas ganas de Open Bank Sabadell.